Era las 6 de la tarde cuando las 17 embajadoras desfilaron por los pasillos de la Plaza Comercial Altabrisa para tener oportunidad de convivir de cerca con todas las personas que en ese momento se encontraban en el lugar. Y claro que no perdieron la oportunidad para saludarlas, causando un verdadero alboroto. Fueron recibidas por música tabasqueña y dieron un recorrido por Liverpool, saludando a trabajadores, así como a clientes, y sobre todo a los niños que corrían hacia ellas para no perder la oportunidad de tomarse una fotografía. Luciendo trajes con detalles pertenecientes a la entidad, todas se mostraron alegres y continuaron con su primer recorrido público, disfrutando de cada detalle y del calor humano que se dejaba sentir. Las representantes de los bellos municipios no dejaron de sentir la algarabía, pues al lugar también acudieron sus porras, las cuales les mostraron su apoyo incondicional en cada momento. Asimismo sus familiares y amigos aprovecharon para saludarlas y desearles mucha suerte. La plaza realizó una galería fotográfica del bello ramillete de flores, la cual fue tomada por Hermilo Granados, a la que las jóvenes se acudieron emocionadas para admirarse y posar al lado de su retrato. En las fotografías todas se pueden apreciar posando enfundadas en el vestido de gala tabasqueño y con artículos alusivos a su municipio. Acompañadas por la presidenta del IFE estatal, Marta Liria López, y por la Flor Tabasco 2012, Ana Carolina Canepa, inauguraron la galería fotográfica. En el paseo, que duró más de una hora y media, fueron conociendo las demás tiendas, y también recibían obsequios de estas, como artículos de maquillaje y chalinas. Por último se despidieron y fueron a uno de los restaurantes con los que cuenta la plaza para cenar y seguir conviviendo. Con información de Paula Telles para Grupo Presente Multimedios, Eduardo Unzor. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.